Música Calimán, Solín Uno de los jefes sulúes llamado Tabó y su joven hijo Echambo Se aproximan a la aldea que de acuerdo a las palabras de Tabó ha sido víctima del horror y de la destrucción Causadas por la bruja blanca del Climancaro Una hermosa mujer blanca que se dice reina de una tribu de caníbales Y que tiene poderes de hechicera capaces de destruir a todo aquel que se cruce en su camino Un viento frío baja de las montañas Se arrastra en torno a los expedicionarios Y las sombras de la noche los envuelven como gigantescos sudarios Calimán se detiene en una estrecha vereda planqueada por grandes árboles Que parecen inmóviles fantasmas Estamos en las proximidades de la aldea Cabó, eh ¿Te conoces en el camino? Sí, Juana, Calimán Pero todavía hace tiempo de regresar En la aldea solo encontrarás cadáveres, sangre, muerte Los ojos del nativo parecen salirse de sus cuencas Y mirando a todas partes agrega La bruja blanca estuvo aquí Y este ser ya su reino Si entramos a la aldea Moriremos Una parvada de cuerpos vuela sobre sus cabezas Confundiéndose entre las sombras El pequeño Solín mira hacia el tortuoso camino Planqueado por los grandes árboles Y dice en tono de miedo Calimán, ¿debemos acercarnos a la aldea? Por supuesto, Solín Jamás hemos dado un paso atrás Mucho hemos caminado para llegar hasta aquí Y no es el momento de retroceder Si en verdad existe esta extraña mujer Y ha causado muerte y desolación en esta aldea Debemos buscar su rastro Sus azules ojos se mueven inquietos Su expresión es serena Y voltea a mirar a los dos nativos Tavoé Será prudente que esperes aquí En compañía de tu hijo, Jambos Solín y yo entraremos a la aldea El nativo se aproxima Mirando fijamente a Juana, Calimán No Si tú entraras a la aldea Jambos y yo Entrar contigo Yo sentir miedo de estar aquí de regreso Pero sentirme despreciable si dejarte solo Entrar contigo, Juana, Calimán Bien, bien No podía esperarse menos de ti, favor El valor y la decisión Siempre han sido tus compañeros Solín No te apartes de mí Al entrar a la aldea Procura estar siempre a mi lado Sí, señor Advierto la presencia De una parvada de buitres Que están dándose un macabro gestino Será impresionante Entrar a esta aldea Donde reina la muerte Pero aún así Lo haremos Taboé y su hijo Jambo Aprietan con fuerza Sus filosos machetes Y Calimán Mira hacia la tortuosa vereda Envuelta en sombras Vamos en marcha Ou oppos fits De una parvada de buitres over La noche se hace más oscura. Densos nubarrones cubren el cielo como si un manto mortuorio tratará de cubrir aquella aldea en ruinas donde hay cadáveres y desolación. Los cuervos grazan en las ramas de los árboles secos como pequeños fantasmas que miran temerosos a una parvada de buitres dando saltos grotescos entre los cadáveres y peleándose entre sí. Se ven chozas semiquemadas, lanzas quebradas y cadáveres confundidos entre las piedras por la tortuosa vereda que avanza desde la selva Calimán y sus compañeros caminan lentamente están a punto de contemplar una escena impresionante que jamás podrán olvidar. ¿Qué es eso? ¿Qué horror? Tavoy tenía razón. Solo hay cadáveres semidevorados por las tierras. ¡Miren esos buitres! Parece que se enfurecen al vernos aquí. Será mejor no acercarnos a ellos, ¿no? Buitres ser peligrosos y si acercarnos más, lanzarse contra nosotros para matar. ¿Qué haces, Tavoy? Los buitres jamás atacan al hombre, si conforman con devorrar la carolla de los animales muertos. Pero mira, mira, Juan a Calimán. Buitres haber probado cuerpos humanos y tener maldición. Ahora pensar solo en comer hombres. Los buitres advierten la presencia de los expedicionarios y dan pequeños saltos en círculo y extendiendo sus grandes alas, parecen desafiar a Calimán. Es verdad. Están furiosos pensando que podemos quitarles su alimento. Será mejor no acercarnos a ellos. Irnos de aquí. Pronto. Pronto. Espera, espera, Tavoy. Debemos antes de este arrastro de los culpables de esta masacre. Calimán contempla impresionados restos de cadáveres entre las diosas quemadas, lanzas quebradas y flechas clavadas en los troncos, en señal de que hubo violencia y grimen. Dime, Tavoy, ¿cuándo fue la última vez que estuviste aquí? A hacer cinco lunas. Era noche como esta, muy negra. Y el curandero de la tribu decir, noche mala, noche de muerte. Encender fuego para ahuyentar malos espíritus. Continúa. Encender nosotros gran fuego y cantar para ahuyentar malos espíritus de la noche. Yo ordenar a hombres jóvenes que se armaran con sus machetes porque había peligro afuera de la aldea. Vigías no podían ver nada entre las sombras. Tavoy, tiembla de pies a cabeza mientras sus ojos quedan fijos en los restos de la aldea como si volviera a ver las escenas de aquella noche infernal. Luego, luego empezar a oír tambores. Tambores de Bansami. Bansami. La tribu Bansami habita en las tierras altas del Climanjaro. A más de 300 kilómetros de aquí, tal vez. Y nunca se apartan tanto de sus aldeas. Esa noche, hacerlo, oír tambores Bansami. Todos estar alertas, mirando hacia norte, pero noche negra, no poder ver nada. De pronto, sonar el canto de la bruja. El canto de la bruja. Sí, sí. Bruja cantar en noches negras. Ser como aullido de hiena o de lobo. Escuchar bien su canto que el viento traer desde montaña. Taboe señala hacia el norte como si en aquel momento volviera a ver la horrible escena de una mujer blanca con dotes de hechicera. Oír su canto y todos temblar. Cada vez canto más cerca y todos mirábamos hacia sombra. luego la vimos aparecer. Estaba ahí volando sobre fuego, será. Dijiste volando, ¿estás seguro? Sí, sí. Como pájaro grande, con el cabello suelto, como fuego. Volar alto, como pájaro de la noche. Sí. Continúa. ¿Cómo es? Dime. Hermosa. Hermosa. Blanca como nieve. De cabellos de fuego. Con piel de leopardo cubriéndole. En manos traer cascabeles del infierno. Y empezar a reír. ¡Reír! Luego vimos aparecer demonios que entraron saltando sobre nosotros con fuego en manos quemando aldeas. Y matar viejos, matar mujeres y niños. Matar, matar. ¡Matar! ¡Gracias! 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 Taboe ha caído de rodillas cubriéndose la cara con las manos como si aún contemplara las escenas sangrientas de aquella noche infernal el viento helado barre los restos de la aldea y los buitres continúan danzando en un macabro festín con la carroña humana vámonos, tranquilízate, tranquilízate, todo ha pasado ya en mis ojos quedar grabado para siempre lo que ver esa noche Taboe, no olvidar nunca, nunca ¿Qué hicieron esos demonios después de matar a los ancianos, a las mujeres y los niños? ¿Lo recuerdas? Sí, sí Llevarse a guerreros jóvenes Llevárselos a todos ¿A dónde? A la selva Al norte A tierra de la bruja blanca No, los llevaron prisioneros, ¿eh? Después de matar a los ancianos, a las mujeres y los niños se llevaron prisioneros a los hombres jóvenes Taboe, ¿y tú dónde estabas? Ahí, pirado entrechosa Recibir golpe en cabeza y perder sentido Cuando abrir ojos ver a bruja blanca rezando junto a fuego de hoguera Rezando ¿Qué haré decir? Orando a sus dioses paganos como lo hacen ustedes los nativos No, no, no Ella reza como gente blanca con las manos Así, así Taboe Imite el movimiento de una persona fervorosa hinchada y rezando con las manos unidas junto al pecho ¿Estás seguro que la bruja blanca rezaba? Sí, sí Yo oírla bien Su voz ser Ser como un canto Su voz ser como un canto Yo mirarla mucho tiempo junto al fuego Sus ojos brillar como demonio y sus cabellos de fuego revolverse El nativo relata la escena que contempló y en su rostro de ébano se advierte el temor y la angustia Calimán y el pequeño Solín lo escuchan atentos mientras el joven nativo Jambo mira a su alrededor temiendo que el peligro caiga sobre ellos ¿Y qué sucedió después? Taboe ¿Lo recuerdas? Sí Sí Bruja blanca descubrirme ver que yo estar vivo y gritar enfurecida ¡Ay, caro, maquina, maquina! ¡Ay, maquina, maquina, maquina! Decir que yo tenía que morir también y yo echar a correr como loco y la bruja blanca seguirme ¡Ay, maquina, 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 maquina! Correr correr por selva y a seguirme volando como pájaro y yo llegar a pantanos y a esconderme entre el lodo Comprendo, sí comprendo un buen escondite y yo quedar ahí temblando sabiendo que bruja blanca matarme no moverme y ella gritaba loca y reía ¡Maquina, maquina, maquina, maquina! Luego no oír más su risa todo quedar en silencio pero yo estar enfermo quedarme ahí en el lodo hasta mañana siguiente Jambo mi hijo encontrarme moribundo y cuidarme yo decide a Jambo que ir a buscar a ti Juana Calimán porque es solo tu poder salvarme de morir Comprendo todo esto comprendo todo ha pasado ya y cálmate fue buena idea que te hundieras en el lodo para ocultarte la bruja blanca no podía imaginarse que estaba entre los pantanos Calimán apoya la tiestra en el hombro sudoroso del nativo tuviste suerte de ser vivo de la matanza pero bruja blanca saber que yo vivir saber que yo ser testigo de sus crímenes y bruja blanca no dejarme tranquilo ella regresará algún día a matarme a matarme tranquilízate estás a mi lado y si hay peligro antes tendrán que matarme a mí también vamos tranquilízate el nativo queda inmóvil mirando impresionado los restos y cadáveres de su aldea bruja blanca ser poderosa matar a todo el que cruzar su camino matar matar Calimán lo mira sereno comprende la angustia y el dolor de aquel hombre que vio asesinar a sus hermanos y se aparta lentamente acompañado de Solín hacia los restos de las chozas quemadas Calimán ¿qué piensas de todo esto? ¿será verdad? sí sí muchacho ahora ya no hay duda la bruja blanca existe sabemos que atacó esta aldea ayudada por la tribu de Banzani y se llevó prisioneros a los nativos jóvenes aquí hay rastros oyeron hacia el norte sin duda que rumbo a la aldea de los Banzani en las tierras altas del Kilimanjaro ya vemos señor seguir el rastro ahora más que nunca debemos buscar y atrapar a esa misteriosa y sanguinaria y sincera de Banzani ¡Gracias! Las sombras de la noche invaden aquel paraje, bordeando el caudaloso río. El tiempo donde viajan Arthur Gordon y su hija Alexis, avanza dando tumbos por la ribera. Todo el día han viajado sin descanso, tratando de encontrar ayuda. De pronto... ¡Mel, es rionga! Solo este nos faltaba. ¿Papá, qué sucede? Se agotó el cambo steeple. En orio. Solo queda ni una cota en el tanque. ¿Es decir que... que quedaremos aquí perdidos? Tal vez si continuamos caminando por la orilla del río, de corriente arriba llegaremos a alguna aldea. ¡Bajemos de este armatoste y descansemos, Alexis! ¡Anda! Es lo peor que podía pasarnos. Quedar perdidos en este sol, parier. ¡Espera! ¡Espera! ¿Escuchas eso? ¡Abrantes! ¡Camboles! ¡Camboles! ¡Mírala a su alrededor! Las sombras los envuelven. La selva parece una gigantesca trampa. De pronto la hermosa Alexis descubre algo. ¡Papá! ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué es eso? ¡El frío nos ampare! ¡Qué peligro surge a su paso! ¡Qué suerte les espera perdidos en la selva! ¿Calimán logrará encontrar el rastro de la bruja blanca del Kilimanjaro?